Este es un trabajo de Feria de Educación que lo estamos trabajando a lo largo de todo el año. Ya está institucionalizado, ya los docentes saben desde el comienzo de año y es una propuesta de investigación que surge el tema desde los alumnos. El grupo de alumnos, trabajando con los docentes, va sugiriendo sobre qué quieren investigar un poquito más. Y tenemos todos los grados, los seis grados, las tres salitas de nivel inicial que han presentado un trabajo de investigación relacionado con todas las áreas. Y además tenemos un trabajo de educación tecnológica, un trabajo de artes visuales y un trabajo de educación física. Los más grandes tienen dos trabajos presentados por grado. Y hoy compartimos con las familias, con la comunidad toda, abrimos las puertas nuevamente de la escuela para eso y la participación y la invitación y la presencia hoy de las supervisoras de nivel inicial, Miriam y Silvia de Educación Primaria, para poder escuchar y ver lo que se trabaja a lo largo de todo el año y contado por los propios chicos. Parece que hasta queda chico el Zoom, le decía yo a Sandra, ha incrementado la matrícula a la escuela. Y la matrícula se va incrementando año a año, este año con una sala de nivel inicial en el turno tarde, porque la matrícula desbordaba en la mañana, así que después de muchos, muchos años, porque en los inicios la escuela 9 funcionaba en ambos turnos. Y este año por la tarde tenemos una salita de 3 y 4 funcionando. ¿Eso va a impactar el año que viene? Es lo que estamos viendo que va a impactar, incluso hay un grado de educación primaria que está desbordado de la cantidad de alumnos, así que hay gestiones que estamos haciendo porque vamos a tener que tener un turno tarde. Bueno, acá están las supervisoras de nivel inicial, nivel primario. Sabemos que el trabajo también de ustedes es intenso, porque tienen que escuchar a la directora, a los docentes con sus demandas, pero también la posibilidad de ver esto, ¿no? El trabajo en el aula. El trabajo de ver estas instancias de las ferias de educación, la puesta en marcha, digamos, y la socialización para la familia y para la comunidad, pero además poder acompañar el proceso. Porque lo que hoy vemos es un trabajo de muchos meses, donde los chicos indagaron sobre algo que les causó curiosidad y buscaron mucha información que la fueron relacionando con otras cosas. Hoy veíamos, por ejemplo, el trabajo de los bichas bolitas que hasta con las banderas lo relacionaron, que tiene que ver un poco también con el mundial. Como ellos fueron, trayendo información de distintos ámbitos y lo volcaron a su curiosidad, que en estos trabajos específicamente de nivel inicial eran de ciencias naturales, o del ámbito natural y cultural. Y relacionaron todo, incorporaron nuevo vocabulario, el vivir en comunidad, como las hormigas, el cuidarse del dengue. O sea, es hermoso poder ir acompañando esa curiosidad y planteándoles nuevos desafíos para que ellos vayan buscando más información. Y la familia, el acompañamiento espectacular. Y los chicos, estamos en septiembre, han estudiado mucho ya para lo que vamos de esta época del año. Y la ventaja de la Escuela Nina, en segundo ciclo, y que se familiariza porque hacen actividades con los chicos que no siguen a la tarde, que visitan los sectores en donde funcionan los talleres, de huerta, viveros sobre todo. Han vinculado contenidos y todos tienen que ver con el cuidado de la salud y el medio ambiente, porque hay uno de desalinización, hay otro del tema de la masticación, o sea, la importancia que tiene el masticar bien los alimentos para la digestión. Hay otro que trabaja el disecado, el disecado de determinados vegetales y cuáles de esos tienen propiedades medicinales. Hay uno específico sobre eso también. O sea, que se ve que está todo integrado, que es la forma en la que venimos trabajando. Integrar los contenidos. Además de que nosotros tenemos áreas con sus contenidos curriculares específicos, en la vida diaria nosotros no lo vemos separado, no vemos, esto es de matemática y esto de lengua lo voy a solucionar así, sino que se da integrado y eso es lo que les enseñamos a ellos. Lo bueno es que uno pasa por cada uno de los que están y están ellos, los estudiantes, dando a conocer las propuestas que llevan adelante en su trabajo diario. Además de incorporar contenidos y de plasmar sus vivencias, lo pueden contar y lo pueden vincular con la familia y con la vida cotidiana, que eso me parece que hace a la fortaleza de lo que es la propuesta educativa de la escuela. Última pregunta que tiene que ver con las inscripciones. Vamos a aprovechar porque el año pasa volando, Sandra. Ya estamos en septiembre, ustedes van a habilitar inscripciones ya en octubre, me imagino, ¿no? Sí, ya hay inscripciones habilitadas porque hay familias, sí, hay familias que tienen programado mudarse en lo que queda del año o en vacaciones, entonces ya están buscando banco para su hijo el próximo año. Así que desde antes de las vacaciones de julio, nosotros ya tomamos inscripciones de familias que han venido a asegurar que su hijo pueda concurrir a la escuela. En el mes de septiembre ahora ya las inscripciones están para los hermanitos, para familiares de los chicos que concurren y a partir del primero de octubre inscripción abierta a toda la comunidad y a comunidades vecinas, localidades vecinas porque son esas familias que, como digo, ya tienen programado, planificado el mudarse a los nuevos loteos, a su casa propia y así que, bueno, las puertas de la escuela 9 están abiertas y hasta donde las aulas y los cargos nos permitan, los vamos a inscribir.